1, 2, 1, 2, 3, 4, 1 Quiero tocar lo que nadie tocó Besar lo que nadie besó Sentir lo que nadie sintió Quiero mirar lo que nadie miró Hablar de lo que nadie habló Oír lo que nunca soñó Quisar donde nadie piso Alcanzar lo que nadie alcanzó Y llegar donde nadie me vio Quiero soñar lo que nunca soñó Llorar lo que nunca lloré Vivir lo que nunca viví Y pisar donde nadie piso Alcanzar lo que nadie alcanzó Y llegar donde nadie llegó A ver Y dejarme caer Dejarme Inventar otra historia de nuevo Contigo Contigo Y dejarme caer Dejarme Inventar otra historia de nuevo Contigo Contigo Que rico Oye Viejo de ser mío No te lo sé Te canso todo de nuevo Contigo Contigo Y dejarme caer Y dejarme llevar Amigos de fantasía De cariño y alegría Darla todo de nuevo Contigo Contigo Donde solo reine la paz y el amor Y los besos y las caricias A la orden del día Darla todo de nuevo Contigo Contigo Quiero sentir lo que nadie ha sido Quiero alcanzar lo que nadie alcanza Contigo Darla todo de nuevo Contigo Contigo Y quiero ser lo que nunca has tenido Quiero ser algo más que tu amigo 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 Inventarlo todo de nuevo Contigo Contigo Y es que contigo ya me sienta diferente Contigo ya quiero vivir eternamente Inventarlo todo de nuevo Contigo Contigo Inventar otra historia y después Tenir por palacio el cielo Ponerte a volar Tus celos todos de nuevo Contigo Contigo Y dejarme caer Y dejarme llevar y llevar otra vez Inventarlo todo de nuevo Contigo Contigo Inventar otra historia y de nuevo Tú y yo Enventar otra historia y de nuevo